Aló, ya estoy en Maru, te veo en El Poblao, pues En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' qué modela Y un perfume bonda, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Te compré unos panty mosquinos pa' qué modela Y un perfume bonda, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor pro hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 soy el que la despisto Le compré unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, te culo Correa, pagao caro y facturo Panticitos mosquinos y palo oscuro Ella prendo el pareto y en un circulo Dale, ponte la bota y te la anota Nada viene, vamos a sota, está en el gota Tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me venecen que chinga Karolí Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Rato el booty que tenemos pintar como trampolín Le compré unos pantitos, vino pa' que modele Y un perfume, hombre Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este huevito en el poblado En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le ve Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a los cejones Y no solo perfumia bajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días encerrado este parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Sí, también Me compro unos pantitos, vino pa' que mujeres Y un perfume, hombre Ay, qué rico huele Ya tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el colar Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACHE La dejé mojarita La vuelta flow triple H Yeah, yeah, yeah Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el Nicky Nicky Perreate desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Loca con el Nicky Nicky Perreate desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya quiere montarle repeat Cuando me dices que no, siempre es claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Todo ese rao lo hicimos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me model y me grabes con el foam Joveando ese culo, baby, tienes el tron Ta pedo y permiso mejor pido perdón Me tiene ambiciao Wow, wow, encerrao en el penjao Wow, wow, con la vista del poblado Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro un mo' candy, mo' quino' pa' que m'odele Y un perfume hoy Ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colap Me compro un mo' candy, mo' quino' pa' que m'odele Y un perfume hoy, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colap Yeah Crisín, Karel G, to' to' ya en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm yao Ay, Nathani Shander lo blue This is the remix Sale de mi crisis Fénix La industria en Puerto Rico y Colombia Sabiense Se está rompiendo Se está rompiendo el bajo Ya P п No 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 Gracias.